Tal como vos lo decís, no sé si toda la comunidad está informada sobre este proyecto que la escuela va a llevar a cabo, que se llama Revolución de Arte, que va a estar a cargo de dos personalidades reconocidas en forma nacional e internacional, como son el señor Mario Lange, de la provincia de San Luis, y el profesor Carlos Guaglio. Uno representa la pintura y otro representando la literatura. Bueno, debido a los pronósticos que no son muy alentadores para el día jueves, como estaba programado, hemos tenido que reprogramar todo el proyecto. El día miércoles se va a hacer la charla, como estaba prevista y como se hicieron las invitaciones, y el día de hoy, a partir de las 14 horas y mañana durante todo el día, se va a hacer la pintura del playón. Esa es la modificación. El día jueves queda descartado por las inclemencias climáticas que están anunciadas. Claro, se suprime el jueves que estaba previsto. Así que martes y miércoles sería la actividad. Sería la actividad institucional, ¿sí? Que eso hay gente convocada para ayudar a Mario a hacer ese trabajo. Fabián, aprovecho para preguntar cómo surge este proyecto, esta idea. Bueno, este es un proyecto que nació de forma imprevista. Este año, como ya te comenté en otra oportunidad, la escuela está trabajando en una sola jornada. Si bien esto tuvo muchas fortalezas porque permitió a los chicos integrarse, permitió un trabajo conjunto de los docentes, pero vimos una problemática que era la hora de los recreos, ¿sí? Eran muchos chicos para poder jugar. Y en una visita que hace la Vicedirectora San Luis, así esas cosas, casualidades, como uno a quien le llama, pasa por un lugar y ve unas obras muy bonitas. Y ahí es donde, para ver qué lo quiera, y se encuentra con este señor Mario Lange, que le hace pasar a su taller y, bueno, cuando vio lo impresionante de todo, bueno, empezaron los contactos y, bueno, y así logramos hoy tenerlos en la escuela que está llegando en cualquier momento. Y, bueno, nos va a pintar un patio de juegos que no solamente va a ser para juegos, después todos los docentes le van a dar su parte pedagógica, porque va a ser hipermatemática, lengua, ciencia, es decir, educación física, todo se puede aplicar a través de ese juego, ¿sí? Recién escuchaba que va a estar Carlos Baglio, ¿va a haber alguna escritura pintada que le corresponda a Carlos? No, Carlos lo que va a hacer es trabajar el arte en la literatura y como toda la escuela, todos los años lleva a cabo la maratón de lectura en el mes de septiembre, pero siempre tiene actividades previas, la maratón es el cierre, él va a dar el inicio en esta jornada. Es como, por eso llamamos revolución de arte, intentamos unificar estas dos expresiones tan importantes para los chicos, porque si bien hoy la tecnología es importante, se ha apoderado muchas cosas, pero un libro en la mano y un pincel para pintar, creo que los chicos se van a deleitar. La buena imaginación, digamos. Exactamente, si fomenta la creatividad, la interacción, el diálogo, el cara a cara, para decir muchas cosas que se han dejado hoy a través de los teléfonos, la computadora, que no es que me niego a eso, es importante, nos ha abierto muchos canales de comunicación, pero también nos ha cerrado esto de decir el estar frente al otro.